Te acabas de comprar tu Galaxy S6 y no quieres que reciba ningún golpe ni que se arañe. Hoy te voy a mostrar los últimos accesorios que hemos recibido para evitar que pueda dañarse. Hola, soy Antonio Caravaggio, creador y editor del blog mmmimovil.es y te invito a que te suscribas a nuestra lista de contactos para que puedas recibir las últimas novedades, ofertas y promociones que periódicamente publicamos para que sepas algo más sobre tu teléfono o tu tableta. Vamos dentro de vídeo. Bueno, aquí os presento lo que serían las fundas con tapa para el Galaxy S6 en las cuales podemos encontrar de las clásicas lisas en colores. En este caso tendríamos la roja, la rosa, blanca y negra. Y además vienen por dentro muy bien presentadas porque viene a ser como una carcasa de gel a la cual además le podemos poner en formato de atril para tenerlo en apoyo y poder ver las fotografías, vídeos o quien nos llama. Y también gracias a su ventana podemos estar viendo las notificaciones que podamos ir recibiendo. También han llegado la gama de dibujos estampados en la cual, igual con el mismo diseño que el anterior, cambia un poco lo que es la ventana de notificaciones. Igualmente por dentro viene con su carcasa de gel que nos va a proteger todos los bordes y a la vez también con la función de atril para dejarlo colocado sobre la mesa. Asimismo hemos conseguido para tu Galaxy S6 las carcasas de la marca Yuyu que vienen reforzadas por dentro en formato de gel y por fuera son rígidas con un diseño muy bonito que te va a dar un resalte a todo tu teléfono. Viene con todos sus botones liberados para poder actuar con tu teléfono con total autonomía. Tendríamos toda esta gama de colores. Si eres de los que prefieren no perder la estética de tu flamante Galaxy S6 tenemos también en amplia gama de colores lo que son los clásicos bumper que te van a reforzar todos los cantos de tu teléfono y además estos vienen con carcasa trasera transparente con lo cual vas a poder ver perfectamente tu teléfono sin perder la estética. Tampoco podemos olvidarnos de las carcasas de gel blandas que la tenemos en toda la gama de colores en este caso las tendríamos también traslúcidas o totalmente transparente la gama completa para poderla disfrutar y tenerlo protegido. Luego tendríamos también de gel entrelazado que además en esta gama de colores rosa, azul y rojo viene con una curiosidad que sirve para colocarlo en apoyo. Esto sería para dejar luego aquí el teléfono apoyado en apoyo. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias.